Hola deportistas, hoy os traigo un nuevo vídeo, esta vez de pilates. Vamos a utilizar una banda elástica, algo sencillo que tenemos en casa seguro. Y bueno, vamos a fortalecer un poquito espalda, vamos a fortalecer un pelín abdomen y vamos a hacer un poquito de glúteos también. ¿Te animas? Pues venga, empezamos. Primero calentamos un poquito hombros, haciendo círculos hacia atrás, hacemos círculos hacia delante. Vamos a mover un poco la espalda, respiro y exhalo. Y damos un poquito el cuello. Vamos a hacer rotación de cadera. Comenzamos con nuestra rutina. Vamos a empezar primero las manos a la anchura de tu cadera. Ahora, doblamos, ángulo de 90 grados y vamos a tirar hacia afuera. Respiro y exhalo. Haciendo rotación de hombro. Es decir, que no se palen los brazos, los brazos están pegados. Haciendo rotación de hombro. Y abrimos. Bajamos. Ahora le damos la vuelta a la mano, también a la anchura de los hombros y vamos a tirar hacia afuera. Respiro. Exhalo cuando tiro hacia afuera. Vamos ahora con un trabajo de espalda. Subimos, respiro y vamos a doblar los codos llevándole lácteo hasta por detrás. Respiras. Exhalo. Exhalo. Ponemos un pie atrás, doblamos, cuerpo recto, talón arriba, bien, raza hacia adelante y ahora tiramos del elástico hacia afuera a la vez que lo traemos. Y cuando lo llevamos hacia adelante, vamos hacia adelante todo el peso en esta pierna, pero sin redondear la espalda, ¿vale? Vamos a respirar. Exhalar. Respirar. Exhalar. 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 Trabajamos pierna pisando un extremo del elástico, dejamos distancia entre el otro, acortamos un poquito la banda, la acercamos a la pierna, dejo el peso en esta pierna, abro el brazo para mantener equilibrio, respiro y ahora abro, respiro mucho equilibrio, 2, 3, 5, 6, 7 y 8, apoyamos y hacemos biceo, 8, respira, 7, le damos más distancia al elástico para poder llevar el elástico desde aquí, desde el hombro hacia arriba. Vamos a hacer lo mismo con el otro lado, pisas, elástico corto, peso del cuerpo en este lado y de ahí no me muevo, abres la mano pegada a la pierna, 2, 3, apoyamos y biceo, 8 también, le damos más longitud y desde el hombro hacia arriba. El elástico lo dejamos en el suelo, pisamos con un pie ahí detrás, el otro, ponemos la puntera, lo pasamos por la rodilla y lo sujeto en la cadera, abro el brazo y aquí lo que hago es extender, mantener mucho equilibrio. Hacemos lo mismo con la otra pierna, si pierdes mucho el equilibrio, siempre puedes buscar una pared para apoyarte. Muy bien, hemos trabajado mucho el cuadro. Vamos a pisar otra vez con el pie derecho, sujetamos con el brazo derecho, comprobamos que podemos mover hacia arriba que no está demasiado fuerte. Brazo en cruz y a la vez que elevo el brazo, elevo la pierna, toco suelo y equilibrio. 8 veces, 2, inhala, exhala. La toma es muy fuerte, hacemos lo mismo con el otro lado. 1, 2, inhala, exhala. Vamos a apuntar hacia el lado derecho con una mano, el otro lo cogemos más o menos entre el codo y el hombro, el elástico. Y ahora, tiras hacia atrás, yo este ejercicio le llamo el arquero. Ocho veces, codo atrás, fíjate que la mano te la llevas como al hombro. Cambias de brazo, la misma distancia. 1, 2, inhala, exhala. A la vez que extiendes los brazos ahí hacia delante. La espalda que esté recta, que no esté redonda, ¿vale? Y tiras. 2, inhala, exhala. Los siguientes ejercicios los hacemos ya en el suelo. Para trabajar la espalda, vamos a pisar el elástico con la rodilla derecha. Cogemos con la mano derecha, comprobamos que podemos extender bien. Y ahora, a la vez que estiro el brazo derecho, elevo la pierna izquierda. Me toco la rodilla, inhalo. Alargo, exhala. Intento apretar mi abdomen y alinear mi cuello. Estira bien la pierna y el brazo. Hacemos lo mismo del otro lado. Ocho repeticiones. Inhalas, tocas rodillas, exhalas. Inhalas. Colocamos el elástico debajo de las axilas. Apoyamos con las manos en el suelo, comprobamos que esté un poquito tirante. Y ahora aquí, hundimos lumbar, sacamos cabeza, exhala. Sube mucho la columna y tira del elástico hacia arriba con tu cuerpo. Y ocho veces. Ahora lo hacemos solo el movimiento desde la zona dorsal. Es decir, hundir escápulas sin doblar codos, separar escápulas. Inhalo bajo, exhalo subo ocho veces. Muy bien, vamos ahora a ponernos boca arriba. Para trabajar un poquito abdominal y también los brazos. Engancho justo por la mitad. Sujeto la mano que esté así y así sujeto el elástico. No me vale aquí porque al final acaba el elástico tirando de tu muñeca y la doblamos. O sea, mano aquí y agarro. En una pierna. Bien, elevamos el cuerpo. Si tengo problemas cervicales, apoyaría la cabeza. Y si no, pues vamos aquí a bajar una pierna y mientras la otra la llevo. Mantengo los brazos aquí arriba y ahora doblo. Inhalo aquí, exhalo. La doblame muy fuerte. Inhalo aquí. Descansa. No cambies de pierna. Te vamos a repetir algo parecido. Vuelvo a la posición una vez que he descansado. No cambies de pierna. Bien, y ahora doblo, paso la pierna, doblo y paso la pierna. Inhalo, exhalo, inhalo. Cambio el pie, recupero, repetimos. Cambio el pie, recupero, repetimos. Cambio el pie, recupero, repetimos. Muy bien, descansamos. Dejamos ya el elástico, ponemos los pies por la parte de fuera de la esterilla, brazos y cruz y un poquito de movilidad y estiramiento. Empujo la cadera hacia el suelo, respiro, exhalo, empujo hacia el suelo, respiro, exhalo, empujo, sigo, empujo y me quedo. Empujo la pierna hacia el suelo, estira toda esta parte. Cambia. Recogemos, estiramos el glúteo, cruza la pierna derecha sobre la izquierda, cogemos la pierna y traemos hacia nosotros. Con la pierna tal y como la tienes, ahora con los brazos en cruz y con la mano contraria, que la llevas a la pierna y hacia el lado de forma que miras hacia allá y mi cara mira hacia allá y mi cadera hacia el otro lado. Y estiro todo hasta parte. Vamos a cambiar el primer estiramiento del glúteo. Y estiramiento de zona del ciático y lumbar. Con el elástico que lo ponemos doble, lo pongo en el pie, giro de la pincera hacia mí y además me traigo la pierna sin que se levante el pulete del suelo, la cadera pegada. Una vez que lo tenga bien sujeto, voy a estirar la otra pierna y me quedo unos segundos. Recojo la pierna de abajo, subo el otro pie, coloco bien y estiro la otra pierna. Recojo las manos a la rodilla, a la espalda, a la balancín. Siéntate. Siéntate. Estira un poquito. Aquí, aductores. Acerca, separa, espalda recta y vete hacia delante. Quedas unos segundos. Cruzamos piernas. Vamos hacia delante. Hacemos lo mismo, pero descruzo y cambio la pierna que estaba delante. Vuelvo a repetir. Me pongo más cómoda, estiramos un poquitín el cuello. Cambiamos. Entre cruza dedos, estira hacia delante, hunde pecho. Sube brazos arriba. Y esta es la sesión de hoy de Pilates. Te agradezco si dejas tu comentario, me dices que te pareció. También que te suscribas y te compartas. Y nos vemos en el próximo video. Besitos.